¿Sabía usted qué es un colegio profesional? Un colegio profesional es un ente público no estatal creado por ley, con el fin de vigilar el ejercicio profesional de sus colegiados. La razón fundamental de la creación de los colegios profesionales es fiscalizar el ejercicio legal, ético y competente de los profesionales colegiados. Así como en Costa Rica existen el Colegio de Médicos, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, así también existe un colegio para los profesionales en educación como lo es Colipro. Todos estos colegios cumplen su función con el Estado para garantizarle a la sociedad calidad en los servicios desempeñados por sus profesionales. Es por ello que es importante tener clara la función de Colipro como colegio profesional, el cual vela para que Costa Rica reciba una educación de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!